El foro de extensión sigue avanzando rumbo a ese octavo foro. Se están realizando distintas charlas, conferencias. Por ejemplo, en este caso, una muy interesante, que tiene que ver con la terapéutica en intervenciones quirúrgicas y posterior rehabilitación de personas en esta terapéutica asistidas por animales. La equinoterapia es una de las más conocidas y difundidas, pero también es importante la terapia con perros. David Ordóñez va a realizar mañana, jueves 8 a las 10 de la mañana, una importante charla virtual, por supuesto, a partir del octavo foro de extensión y en el sitio web que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Él es un especialista que viene desde Sevilla a dar esta charla virtual y ustedes van a poder conocer, por ejemplo, el trabajo terapéutico con animales, particularmente con perros. Lo importante que es la asistencia para acompañar un postoperatorio con los animales. Soy el coordinador del máster universitario en intervención asistida con animales de la Universidad de Jaén y de la Internacional de Andalucía en España. El próximo 8 de octubre estaré participando en el octavo foro de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, dentro de la mesa sobre intervención asistida con animales que se desarrollará a partir de las 10 de la mañana. Este tema, la intervención asistida con animales, es un campo profesional que se viene desarrollando desde hace algunas décadas, tanto en Europa como también en muchos países de América, que requiere la intervención de animales especialmente seleccionados y entrenados para desarrollar su tarea dentro de estos contextos terapéuticos, educativos, de lo social o de actividades. Así pues, si tienes interés en esta temática y quieres acompañarnos el próximo 8 de octubre, te animamos a que te escriban este conversatorio y nos veamos el próximo 8 de octubre.